buenas buenas a todos soy pampe y hoy hablaremos del campeón de la liga boliviana el día de ayer independiente petrolero de sucre 12 de diciembre del 2021 en un torneo único que tuvo bolivia salió campeón con un con una victoria histórica no me voy rápidamente al 2003 donde ahí lastimosamente el club descendió ni siquiera se había terminado el partido no desde las tribunas votaron objetos le llegó un jugador y dijeron en ese entonces los dirigentes que el club había dejado y bueno ahí los descendieron al club independiente y es ahí donde le costó bastante al club independiente retornar a primera división del fútbol boliviano tuvieron que pasar 18 18 años para que volviera a la caldera del diablo porque en ese 2003 justamente justamente lo eliminó guavirá y justamente el día de ayer 12 de diciembre independiente salió campeón en montero con un agónico triunfo de 3 a 2 que metió gol el pato godoy al minuto 95 como de película nuestra liga boliviana es es la mejor que que nos pudo haber pasado el día de ayer se jugó tres partidos a la misma hora club independiente versus guavirá aurora versus always ready en cochabamba luego jugó el club 10 strongers versus real santa cruz y bueno en el en un vídeo anterior en el canal anunciamos no que que debe haber salido hecho 10 strongers para salir campeón 10 strongers tenía todo para salir campeón todo todo pero lastimosamente jugó con real santa cruz se propuso que un club que está muy abajo del octavo noveno décimo lugar el club real santa cruz logró revertir el resultado por la mínima por la mínima le ganó allá en la paz le ganó ayer en en santa cruz y 10 strongers hace dos fechas era líder dos tres fechas era líder llevaba a todos los equipos con 6 9 puntos y fechas más atrás al 10 strongers le llevábamos con llevaba no con 10 puntos de ventaja más de 10 puntos de ventaja mal mal cambio de del dt mala dirigencia o los jugadores eran muy cansados o tal vez le afectó la parada de la selección boliviana y bueno lastimosamente 10 strongers no pudo salir ayer desde el 2016 fue última vez campeón y todos esos años salió como segundo lugar el día de ayer llegó a tercer lugar y se quedó en segunda fase de copa libertadores esperemos que que limpien todo la dirigencia algunos jugadores que ya están sobre la edad lentos y bueno esperamos que el club de stongers se recupere pronto luego más tarde nos vamos o ese mismo esa misma hora nos vamos a cochabamba a aurora versus always ready increíblemente aurora estaba ganando 2-0 el primer tiempo 2-0 terminó el primer el primer tiempo y ya claramente estaba eliminado no o mejor dicho ya no estaba en fase de grupos always ready ya no podía tampoco campeonar el partido porque recordemos que always si quería salir campeón tenía que haber esperado que empate independiente o que pierda y que 10 strongers pierda ayer en el primer tiempo el único gol de real santa cruz con eso ya estaba todo chocho no independiente igual estaba empatando 1-1 que sorprendió allá en guavirá en el min ni un minuto en los 30 45 segundos del primer tiempo estaba ganando con un autogol no y y el primer tiempo tanto para los tres clubes estaba de de maravilla toda bolivia estaba espectando todos los creo que los tres partidos porque con ese resultado que estaba perdiendo 10 strongers empatando empatando independiente en montero aurora aurora ganando a always y strongers estaba saliendo campeón del torneo y y creo que no merecía ser campeón estaba jugando mal tantos puntos que que dejó ir que dejó escapar no iba a ser un un gran campeón del torneo y el que lo tenía bien merecido es independiente petrolero partidazos que se mandó tanto de local como visitante nos tuvo todos todos en el partido no ahí con en los 90 minutos tanto para los tres equipos unos estaban empatando tres a tres creo igual que estaba always dos a dos independiente uno a cero estaba el real santa cruz sobre 10 strongers y al final los 95 que adicionó el árbitro la empuja medina se la da pros pros da un zapatazo la tapa del arquero de bavirá saíd mustafa y ahí aprovecha godoy que grande godoy que grande y bueno esperemos que independiente le vaya el 2022 mejor deseamos los éxitos a este club igual para la copa libertadores igual en el canal vamos a estar transmitiendo el sorteo con que club juega nos vamos a ir al estadio igual a a ver los partidos que equipos vienen no puede venir cualquier equipo de de brasil de argentina de chile etcétera y le va a ir bien y bueno esto fue cerramos el 2021 con con un torneo una un equipo con humildad que no tuvo tanto tanto dinero tantos recursos como otros clubs como el segundo tercer club y eso no felicidades club independiente y a todos hinchada y aquí les dejo un pequeño video de lo que fuimos a recibir al campeón el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡En IDs! ¡Señores! Bienvenidos a las señoras La fila sigue, sigue, sigue por volver a Independiente Petrolero. La fila sigue, sigue, sigue por volver a restaurarse. La multitud que le sigue, el pueblo capitalino. La multitud que le sigue, el pueblo capitalino. Es una alegría que nos contagia, ¿no? La multitud que le sigue, el pueblo capitalino. ¡Vamos! 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 Y hasta con vosotros una mujer que ha hecho historia y la ha sacado campeón al independiente, la presidenta Jenny Montano. Y hasta con vosotros, señoras y señores, el equipo campeón. ¡Un aplauso por el independiente petrolero! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba! ¡Ahí está la Copa! ¡Ahí está la Copa! ¡Ahí está la Copa! ¡La queremos tocar a la Copa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí están los muchachos! ¡Le han puesto emoción! ¡Le han puesto mucha garra! ¡Para creernos este campeonato! ¡Esta Copa! ¡Sí, señor! ¡Ellos han sido los mejores! ¡Quiero escuchar una bombita por el INTE! ¡Apa! ¡Independiente! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba los brazos de los campeones en el bus! ¡Que levanten la mano de victoria a los jugadores! ¡Pendiente INTE! ¡INTE! ¡Aquí lo veo! ¡Ven ahí! ¡Ahí está la Presidenta! ¡Ahí está Yany Montano! ¡Una mujer que ha hecho historia con el fútbol! ¡La ha sacado el Campo Galíne! ¡Ahí también está Manuel Gras! ¡Lo vemos, Emanuel Gras! ¡Manuelito! ¡Felicidades, hermano! ¡Ahí están los jugadores! ¡Ahí están los jugadores! ¡Ahí lo veo al Loco Robledo! ¡Lo veo a Mijail Aviles, el capitán! ¡Qué digno! ¡Queremos tocar esa copa! ¡Queremos tocar esa copa! ¡Qué rialaca también! ¡Arriba, saboreno! ¡Vamos! ¡Y a Sid Mastina también por ahí festejando! ¡El Teto Cristaldo! ¡Una más, una más! ¡Mija, una más! ¡Arriba la copa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bienvenidos, campeones! ¡Bienvenidos! ¡Sucre los está esperando! ¡Sucre los quiere! ¡Sucre los quiere! ¡Sucre está agradecido con todos ustedes! ¡Por regalarnos esta alegría inmensa! ¡Este regalo de Navidad! ¡Gracias, independiente petrolero! ¡Es! ¡Ese es el cariño! ¡Hemos tenido a los mejores defensores del campeonato! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hemos tenido a los mejores, a los mejores! y están ya con nosotros, ahí están nuestros gladiadores, en la cancha, el Teto Cristano, vamos Cristano, Teto, 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 ahí está Misa y Gabrieles, mija, 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 ¿dónde está el goleador del campeonato? ¿Dónde está Bross? ¿Dónde está Martín? ¿Dónde está Martín Bross? Los queremos ver, de verdad gracias por sus goles Martín, gracias. Ahí están nuestros gladiadores, gracias a Juan Godoy también, por regalarnos ese hermoso gol, y ese campeonato, ahí están los chicos, felicidades, Mejarano, qué grande eres hermano, bien hermano, bien, ahí está todo. Tenía que ser en el bus Cretácico, eso que nos representa, eso que es nuestra alma. Chalito, Chalito Borges, bien hermano, gracias. 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 Dale campeón, 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 dale campeón. Vamos a hacer un pasillo, por favor, pasillo, por eso les decía. De verdad, te has hecho llorar, no sé si en tu vida has hecho llorar, allá sí lo has hecho, Juan. Juan, felicidades, Shakir, de bueno, felicidades hermano y gracias por ese gol. Bueno, antes que nada, agradecerle a toda la gente por el apoyo en la buena y en la mala, desde que estuve acá desde el 2018 siempre. Siempre, sí. Tuve el apoyo de toda la gente, de toda la hinchada de Independiente, agradecerle por eso y ahora somos campeones, a disfrutar. Y agradecido con todos mis compañeros también por la posibilidad, por la oportunidad de gritar campeón, ¿no? ¿Viva Inde? ¡Viva! Querido Juan Pablo, bien, Marito. Este es un equipo de la capital del Estado Fluminacional de Bolivia. Sí, señor. Representa a Chuquisaca entera. Sí, señor. Ha tenido jugadores chuquisaqueños que obviamente tienen que ser representados y los vamos a mencionar el día de hoy. Cristian Choque, Jacín Martínez, Chiquisaqueños, Jenison Balda, también que están presentes el día de hoy. Pero, ¿quiere escuchar a quién? ¿Qué es lo importante de esto, no? Independiente campeón y ningún jugador de la selección boliviana convocado. Tal vez para un próximo video haríamos sobre la imposible incorporación a filas bolivianas de Denison Balda, de Arauz el arquero, de Yesid Martínez, de Medina. ¿Ustedes qué opinan? Y déjenme en los comentarios. ¿Qué más le puedo decir? Gracias por todo esto. No le regalé la de Simón Bolívar porque quería regalarle la de la Liga. Por eso. Gracias por todo. Gracias por todo esto. Muchísimo. Y a celebrar que somos campeones. ¡Que viva Inde, carajo! ¡Pelina! 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 Muchas gracias. ¡Que viva Inde! ¡Que viva! La verdad que agradecer a todo este grupo. ¡Que viva todo! La verdad que estamos felices. Gracias a Dios que ha sido el título y ahora a festejar al máximo. ¡Que viva Inde! ¡Que viva! ¡Gracias! Gracias por este campeonato. ¡Que viva Inde! 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 ¿Qué te pasó? Me dijo. Quería salir campeón, le dije. Tranquilo, me dijo. Hay cosas más importantes. En la liga vas a lograrlo, me dijo. Hoy está en el cielo y seguramente está festejando. Así que esto va para mí, dedicado. Para la señora que se hicieron. Me siento un amado a ustedes porque saben que soy Uchi, que saqueño más, que... Eres loco, loco, loco. Se agendó un lugar donde vivir y agendé mi vida a Sucre. Y hoy todo esto para ustedes. De corazón se los digo, disfrútenlo. Son los únicos que pueden disfrutar. Gracias por todo lo que le dieron a todo este equipo. Por el apoyo. Y lo único que tienen que disfrutar de corazón son todos ustedes. ¡Gracias, Sucre! Con la copa que tanto hemos soñado. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Linche, inche! ¡Arma fuerte! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Linche, inche! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Linche, inche! ¡Arriba campeones! ¡Ahí está el brindis correspondiente! Y bueno, ahí estaba Independiente, el justo campeón, el que tiene al goleador del torneo, a la mejor defensa. Partidazos que se mandó con Wisterman, ese 5 a 4, con Always, el 2 a 2, si no me equivoco, allá en el alto. Increíble lo de Independiente. Muchas felicidades y a todos los hinchas, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirte a este canal y compartir con tus amigos.